¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa de arte de signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonia XM2. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y bueno pues estamos en una gran exposición fotográfica de la artista Linda Newman que bueno nos está presentando diferentes paisajes del mundo ¿verdad? Y todo esto con motivo de cómo el hombre ha destruido la naturaleza o más bien el planeta tierra. Y de verdad es que son espectaculares estas fotografías porque podemos ver diferentes paisajes ¿verdad? De lo magnífico que es nuestro planeta y sobre todo que pues de alguna manera debemos de cuidarlo ya que lo hemos destruido de una manera increíble. Hay fotografías en blanco y negro, hay fotografías a color y sobre todo pues estas auroras boreales que vemos aquí de este lado están impresionantes. La verdad es que estas fotografías están padrísimas y bueno nosotros queremos invitarlos para que vengan aquí precisamente a este lugar al centro vasco de la Ciudad de México y puedan venir a comprar una excelente fotografía de verdad que se la van a llevar a su casa y todos los días van a estar recordando que debemos de cuidar a nuestro planeta tierra. Recuerden que estamos en su programa de signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonía X. Óyeme tú. Gracias. 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 Gracias.